Vamos a regalar un trámite de visa de visitante para ustedes, es decir, regalar la consulta, la asesoría, la representación y el apoyo. Si usted quiere que nos sentemos, no solo es la consulta, sino también depositar y aplicar toda su visa que usted va a realizar. Así es que, por favor, hay un link, ¿verdad? Entra a la página de Sey Canadá, en este momento ahí está el concurso, seycanadá.com, gana turismo y entregaremos esta visa el día próxima emisión. Como Día del Padre vamos a sortear un trámite gratuito con un valor de 600 dólares, que es lo que cuesta. Ponga sus datos, sus teléfonos, si usted es admisible en la guía que les va a llegar, entonces continuará el proceso. Ahí vienen las indicaciones, vienen todas las situaciones que puede usted tener para que tenga esta oportunidad. Distribúyelo, si algún familiar a lo mejor se gana la tramitación jurídica de su visado.